Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le calce daño Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo cambia 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 todo cambia El dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, 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 cambia todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenía medidas o dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó, todo me demuestra que al final de cuentas termino, cada día empiezo, cada día Deciendo en mañana fracaso hoy No puedo yo entender, si es así la verdad ¿De qué vale ganar? Si después perderé, inútil es pelear No puedo detenerlo Lo que hoy empecé no será eterno Creía que el amor no tenía medidas O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino, cada día empiezo, cada día Presiento del mañana fracaso hoy Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Presiento del mañana fracaso hoy El presente y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas termino, cada día empiezo, cada día Creciendo en mañana fracaso hoy Todo me demuestra que al final de cuentas termino, cada día empiezo, cada día Creciendo en mañana fracaso hoy Esto me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día